aquí no hay nadie a la mierda me caí como que no hay nadie yo veo uno detrás de ustedes vamos 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 todos a la misma vez a caerle encima cuando vamos vamos como un grupo alfa y le quedamos encima ahí van tiros vamos para los tiros bueno mira no me puedo ir de esta casa porque esta funcionando aqui en el espejo por aca aqui quedamos juntos estamos jugando de tipo de roja en esta casa roja y en esta casa roja yo digo que flecha no se que es juguí es juguí este joven agua agua esto flecha ya lo vi oye flecha esta atras de esta casa en el 175 en el 175 hay otro mas si en el 175 busco el problema por el 175 en la casa en el lado dale 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 alguien me disparo ya se regreso trabaja ya lo mated ahí dejalo ahí dejalo de acuerdo no ha no Se va a estar tranquilo ahí por un buen rato, ya lo vi. Oh, lo matamos dos. There's one running across, there's two running across actually. Oh, I missed that one, how? There we go, knocked two. Oh, there we go, kill all three. Yeah, but he's outside of the zone, so he gotta get out. Oh, wait. Oh, actually no, he's not, I got him. Oh, there we go. I'm going to destroy you. I'm going to destroy you. I'm going to destroy you.